qué guay hermano qué guay la coincidencia hermano vos estoy de la colo a uno de el corte terrible río donde yo soy negro con una guachita del colo hermanos ahí hagamos un tuyo que guay y salimos para el tarde hermano blanco y negro como mi equipo en la colonia en la ua y cualquier negro miramos el color mal que somos terribles vídeo le van a este vídeo de la u comenten si yo tome comparte los vídeos representando si yo no pasó por el pico hermano importante no te digo no así me pongo río